A ver, querida Paula, es un placer verte en todos lados, ahora en Málaga, me encanta, y me encanta tu vestido, es súper coquet. ¿Ahora por qué se usa tanto coquet? No lo sé. Pero esto no es coquet. Esto es como una inspiración de una marca que me encanta infinito, que se llama La Veste, y me gusta muchísimo. Pero coquet sería con lazo, ¿no? Como yo he pensado que es un lazo, he pensado como una espiral, un lazo, cualquier cosa, whatever. Cuéntame, ¿cómo es primero? ¿Qué ha sido lo primero que has hecho al llegar a Málaga? ¿Por qué estás en el Festival de Málaga? Obviamente es muy importante para que el público lo sepa. Me encanta este micro tan fancy. A ver, ¿por qué estoy en Málaga? Estoy en Málaga porque he venido a estrenar Solos en la noche una peli de Guillermo Rojas. Y qué es lo primero que hice ayer al llegar fue ducharme. Me lavé el pelete para hoy. Y luego me fui con Carlos Villarejo y Eneco Botana a cenar. Y luego pues vinimos, nos dábamos un vinito en la terraza de la C, cómo no. Y ya está. Y luego me fui a dormir. Y esta mañana a las seis ya mi cuerpo consideraba que había descansado lo suficiente. Y eso, pues nada, he estado ahí en la habitación. No necesitas alarma, es decir, fue tu cuerpo que dijo, ya has dormido lo suficiente, queremos que te levantes y te pongas a trabajar. Yo no sé si es que ha sido mi cuerpo que ya había descansado lo suficiente o es que tengo como el ritmo del rodaje tan metido que a las seis es la hora en la que normalmente vienen a buscarme. Y es una cosa que mi cuerpo ya pues decía, uy, uy, ¿sabes? Estamos aquí para hablar de esta gran película que se puede ver en el Festival de Mala y que hay muchas sesiones, hay entradas agotadas. Primero, dos preguntas. ¿Cómo vives tú esa expectación? Porque todo el gran fandom, el gran fandom de Paula que tiene, Paula Ucero. Entradas agotadas por todo el repartazo que vamos a ver también en la cinta, la historia también muy importante. Y cuéntame, ¿cómo te sientes al lograr esto, no? Entradas agotadas en una sesión pues para público y crítica y después, ¿cómo fue para ti adentrarte en un proyecto que cuenta una historia muy diferente, muy fuerte? Evidentemente que las entradas agotadas, o sea, que se agoten las entradas en el cine siempre es increíble. Nunca, bueno, no sé, no sé en otras películas si esto sucede, supongo que sí, pero la mía, ¿no? Que es con la que he venido, bueno, pues evidentemente estamos muy contentos. De hecho, tengo dos amigos, bueno, Carlos y Eneco querían ir a ver la película pero no tienen entradas, o sea, que es real. No sé, estamos muy contentos. Yo tengo ganas de, pues eso, de estar en el pase, de verlo, de ver la gente, el feedback, de ver en qué momentos se tensan, en qué momentos se ríen, en qué momentos se emocionan, ¿no? Al final hacemos cine para compartirlo y eso, y tengo muchas ganas. Y luego, ¿qué era lo otro? Algo del proyecto, ¿no? Pues mira, para mí esta película fue muy importante, llegó en un momento así como muy importante de mi vida. Que fue como, o sea, como que utilicé, ¿no? Este personaje como autopista para llegar como a un momento de conectar con mi yo actriz disfrutona, como para pasármelo bien. Que hacía mucho que estaba poniéndome como en... Estaba como juzgándome desde hacía mucho tiempo en si sería capaz como de hacer otra cosa que no viniera conociendo desde hacía un tiempo y tal. Estaba como un poco en crisis conmigo misma y fue muy importante eso como para conectar conmigo y con mi disfrute. Y luego al final es una peli de historia que a mí me encanta la historia y yo creo que ya todo el mundo lo sabe que me encanta. Y luego es que fue muy curioso porque esta peli habla sobre el 23F, hay muchísimas imágenes de archivo en las que también salen las abogadas de Atocha del 77, proyecto que me llegó unos meses después. Entonces considero que es como... O sea, como que era para mí y pasar como estas cosas, sí, un poco... Cosas como predestinadas, ¿no? Primero estamos hablando de una fecha señalada, una fecha que es muy recordada en España. Ya sea, no solamente en España, sino también fuera de ella. Pero, ¿cómo fue para ti aportar esta luz? Porque tú tienes una luz muy especial, lo sabes, y me encanta ver esta luz reflejada en la película. Porque sales e iluminas, y te lo digo, no es por tirarte piropos ni nada, yo te lo digo sinceramente, tía. Sales y pones este punto fresco a una película llena de carga dramática. Entonces, ¿cómo fue tratar también de solventar un poco el drama, me entiendes, con este toque fresco, la primera pregunta, y la segunda, con este cast también maravilloso, acompañada de un gran reparto? ¿Cómo fue también trabajar con él? Bueno, pues con el equipo fue increíble currar con ellos. La verdad es que tenía muchas ganas como de conocer a Pablo, por supuestísimo, porque además es un actor a quien admiro un montón. Me parece que Pablo Gómez Pando es uno de los mejores actores que tiene este país, y lo digo como de verdad creyéndomelo. O sea, no lo digo como para quedar bien, ni muchísimo menos, porque tampoco tengo ninguna necesidad de quedar bien, pero es que es fantástico, ha sido fantástico currar con él y conocerle, porque no solo es increíble como actor, sino como persona es extraordinario también. De verdad, y creo que la película es él absolutamente, y que si él no hubiera estado como capitán de este barco hubiera sido muy diferente. Porque creo que lo que tenía que hacer no era nada sencillo, y creo que lo hace con una elegancia y una experiencia que es arrolladora. La verdad, me parece que hace un trabajo excelente. Y bueno, luego a los demás no los tenía tan en el radar, pero la verdad es que fue muy divertido rodar con ellos. Fue muy guay, yo creo que hicimos como un gran engranaje entre todos juntos, y yo creo que la peli creo que la entendimos todos mucho desde el principio, y también tuvimos muchos ensayos, y conseguimos como aunar un poco este tono tan complejo, porque es muy difícil, este tono tan complejo que tiene la película, ¿no? Y luego el personaje se llama Marisol, porque está inspirado en Marisol. Yo soy muy fan de Marisol, lo he sido durante toda mi vida, tengo todas sus pelis, me las he visto en fucking bucle, o sea, real durante muchísimos años. Yo cuando iba a casa de mi abuela veía Marisol, y sí, sí. Sí, entonces me sabía prácticamente los diálogos, todas las canciones, sigo escuchando sus canciones todavía. O sea, soy muy muy fan, y cuando Guille me dijo que él se había inspirado en Marisol, la que todos conocemos, dije, bueno, pues hay algo como de esta dulzura y de esta inocencia, que creo yo que a pesar de que ya no la tenía ella, sí que jugaba a tenerla, y sí que jugaba a proyectarla, es lo que yo intenté como recuperar para dotar a mi Marisol como de esa inocencia que Pepa Flores interpretaba a través de Marisol, ¿no? ¿No tendrías ninguna película especial de Marisol? ¿Todas para ti? Todas, 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 todas. O sea, es que no te sabría decir, porque es que de verdad tenía las cintas y, bueno, de hecho es que las sigo conservando, las tengo en mi casa de ahora, o sea, es que soy muy fan, lo que pasa es que claro, son cintas de VHS, entonces, bueno, está un poco más difícil, pero sí, es que era muy fan, es que además me acuerdo perfectamente de cuándo me las regalaron, me acuerdo perfectamente que en ese cumpleaños me enfermé y me vi todas las películas de golpe, o sea, muy fan. Y tienes razón esto que dices como de la luz de este personaje y que al final era algo que yo también quería como subrayar, no subrayar a propósito, sino como interpretarlo para que fuera como un rayito de aire fresco que entraba, la manera de mirar, los ojos, el, el, la cosa de están cantando grándola y ella no la ha escuchado en la vida y cuando terminan de cantar no se le ocurre otra cosa que decir que qué bonita, en vez de pensar en que a lo mejor es una canción, no sé, ¿sabes? Es como esta inocencia que desprende en los ojos de alguien que no conoce las cosas, ¿no? Y eso era algo con lo que estuve jugando alrededor de todo ese mes de rodaje, la verdad. Lo conseguiste sin duda, porque si es lo que se quería aportar, se aportó y dio toque, es que cada personaje tiene su historia dentro de la película, cada, también nos tomamos un momento determinado para contar su propia historia, porque para no ser spoilers la gente va a ver y va a descubrir cosas muy importantes de ellos. Entonces, también quería preguntarte a nivel de documentación, obviamente todos sabemos qué pasó un poco, pero también te volviste a quizás a enterarte más cosas, a pensar o a preguntar qué había pasado en ese momento para la gente de primera mano, ¿sabes cuánto digo? Boca a boca. Sí, o sea, para mí, claro, evidentemente yo conocía muy bien la historia, pero sí que es verdad que experiencias de gente no tenía, no sabía, ¿no? Entonces, ese fue como el trabajo de campo que yo hice para esta peli. Yo busqué entrevistas y experiencias de personas, se me está yendo la voz porque tengo el gripazo encima, o sea, yo lo que busqué era eso, como experiencias de las personas que habían vivido el 23F y diferentes, ¿no? Y para mí fue muy importante como saber de dónde se venía históricamente para entender el contexto, porque es verdad que mi personaje durante el 23F no es consciente de lo que está pasando, ni de lo que está viviendo, ni de la magnitud que eso puede llegar a alcanzar, porque me daba la sensación como que ella quizá había estado un poco blindada como por su familia, ¿no? Y entonces, para mí fue importante esto, hacer como este trabajo previo de lo que había podido pasar previamente. Dos preguntas. Antes que nada, también, ¿cómo te sientes estar en Málaga presentando? En la noche veremos ese look, por favor, porque yo creo que no me va a dejar indiferente a nadie. Tengo que tener las expectativas, ¿eh? Yo siempre, yo siempre. ¿Y cómo te sientes eso de presentar una película importante como esta, no? Que contrarresta tantos puntos de lo que hemos hablado hoy en la entrevista y qué proyectos se vienen próximamente de Pablo Bosero para estar en el radar y pendientes de ellos. Es que siempre, siempre la puntillita. Pues a ver, todos sabemos que hemos terminado el rodaje de Abogadas en diciembre, que no sabemos cuándo se va a estrenar. Ojalá después de verano, ojalá tengamos como... Porque además es que es una serie que... Es como esta peli, esta peli no se puede estrenar en julio, esta peli hay que encontrar como el mes, ¿no? Y yo creo que es otoño, entonces, bueno, tenemos como mucha ilusión de que podamos tener como el espacio bonito, igual que venimos aquí a este festival con esta peli, pues que podamos ir a otro festival a presentar la serie como se merece y que tenga su espacio, porque además es una peli hermosísima, o sea, una serie hermosísima, que está rodada como una peli, que son seis películas y es deliciosa de ver. Entonces, no la he visto, he hecho doblaje y entonces he visto muchas cosas y ya solamente viendo eso, no sé, es que te juro que se me acelera el corazón porque tengo muchas ganas de poderla presentar. Y luego, pues evidentemente, venir con una peli así al Festi de Málaga, pues... Bueno, es que venir siempre es divertido, ¿no? Sí, la verdad que tenía muchas ganas. Hacía dos años que no venía y es muy agradable venir a presentar algo en lo que crees y en lo que has trabajado con amor. Pues, a ver. Bueno, pues desde el Festival de Málaga quiero invitaros a todas y a todos a que cuando se estrene, solo es en la noche, que parece ser que va a ser en la primera quincena de septiembre. Vais a los cines, llenéis las salas y conectéis y disfrutéis con lo que hemos fabricado para todos y todas vosotras y que la disfrutéis porque no hay nada más bonito que poder compartir la cultura. Gracias. 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 Gracias.